Siempre le hablo claro que no sé amar ni sé querer, pero Nos vemos algo y siento que necesito cerca su piel Nos gustamos pero nos perdemos porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero nos perdemos porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos y haciendo el amor es que resolvemos Mami siempre nos vemos en modo oculto los condones en el bulto Tu eras una bellaquita siempre sonríes y las educo aparenta que no pero le gustó Un bellaqueo inolvidable comenzó a temblar Ven a serio si te envuelve no te venga a enojar Ella sabe ya mi forma de arreglar con tu horizontal que esta noche te doy pa' llevar Me gusta porque me frontea, te gustan los sucios abajo se te va a ver La marihuana la marea, sé que tú me deseas, te toca siempre que me maquineas Nos gustamos pero nos perdemos porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos pero nos perdemos porque no sabemos lo que queremos Nos negamos pero volvemos y haciendo el amor es que resolvemos Yo no conozco mucho a ti, pero eso me da igual Hay un montón y del montón tú eres particular Yo espero que de mí tú pienses similar No lo tome a mal, pero pa' verme sí hay que emisionar Y te adelanto que esto es serio No quiero fotos ni videos hasta que sea marco en serio Si no vimos, di que fue un misterio Y nos vamos lejos, pero baby, ganaste ese privilegio Pa' los gustos los colores Me gustas tú sabiendo que tal vez más adelante hay mejores Pero tú eres difícil con cojones y eso es lo que me enchula Además de tu olor y tus sabores Nos gustamos, pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Nos gustamos, pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Y haciendo el amor es que resolvemos Las cosas están claras entre tú y yo El problema es que mezclamos el amor y el sexo Cuando quieras, tú eres mía Aunque tú no quieras Baby, siempre te convenzo Hacerlo de hasta la timidez Ahora si no me ves, hasta me pelea De rojo se viste cuando estás atada Me llamas borracha, siempre conmigo se escapa Aunque Ninguno quiere entrarle en sentimientos ni querer Aunque no celamos, ninguno lo demostramos No soy bueno dejando atrás el orgullo Pero baby, yo siempre voy a ser tuyo Tú lo sabes ya Sabes que estoy loco con tu piel Yo que iba a saber, mi amor, tu manera Sé que me hace mal, pero me hace bien Dime qué sabor de colores que tú quieres Vámonos a fuego Discutimos luego Cuando es que tú quieras, baby, te lo pongo nuevo Pa' lo justo los colores Y una loca como tú me trae buenos sabores Me gusta cuando te viene un drip en la cama Sé lo que tú prefieres, lo que a ti te llama Pa' lo justo los colores Y una loca como tú me trae buenos sabores Yeah, 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 yeah Pa' lo justo los colores Me gustas tú sabiendo que tal vez más adelante y mejores Pero tú eres difícil con cojones Y eso es lo que me chula Demás de tu olor y tus sabores Nos gustamos, pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Haciendo el amor, lo que resolvemos Nos gustamos, pero nos perdemos Porque no sabemos lo que queremos Nos negamos, pero volvemos Haciendo el amor, lo que resolvemos Yeah, Javier Es este remix Pa' ahí te jodas de ver Un mille de oro 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 Un mille de oro